ex ministro de ciencia, tecnología y telecomunicaciones de Costa Rica del año 2018-2020 y por último es consultor internacional en temas de telecomunicaciones, transformación digital e innovación. Actualmente labora como consultor externo para la agencia de cooperación alemana, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Pete Washington DC y Fundación Konrad Adenauer-Stiftung. Bienvenido Luis Adrián. Muy buenos días a todos. Les agradezco la invitación a quienes nos acompañan por diferentes medios digitales. Ciertamente hay un tema y es que cada vez más estamos metidos en un mundo en donde la tecnología ha venido generando puntos de inflexión. Y dice Cristiana Figueres en su último libro, El futuro por decidir, si mal no me equivoco en el título, que no hay puntos de inflexión lineal, sino son puntos de inflexión donde se da un hecho y se dispara. A partir, bueno, en el libro habla sobre temas ambientales. Sin embargo, en tecnología últimamente cada día más estamos viviendo puntos de inflexión. Casi que hay puntos de inflexión diarios, ¿verdad? O sea, llegamos y entonces entramos y vemos que la mayor cantidad de empresas que existe en este momento, que ocupan las empresas más conocidas, con más capacidad de capital, etcétera, no existían hace 20 años. Y entonces, dentro de este proceso hay algo que es muy importante y no solamente es la adopción de tecnología a nivel de las personas y pues obviamente aquí se dan grandes desafíos, brechas, etcétera, oportunidades, riesgos, sino más allá de la adopción estar cómo incorporamos al ser humano dentro de este proceso de conocimiento continuo, de uso de la tecnología continuo, donde pues cada vez más el hilo o la frontera entre la vida digital y la vida humana física pues se entrelazan cada vez más. O sea, el tema que pues saca Facebook un día de estos con el concepto de metaverso, pues es un tema que hemos venido viviendo de alguna forma ya desde hace algunos años para acá y cada vez nos damos cuenta que tenemos más interacción con el mundo digital, tenemos más interacción a nivel de medios virtuales y entonces aparece acá el gran reto, aparece el gran reto. Y lo habla Yuval Noah Harari en el libro 21, Lecciones para el siglo XXI, cuando pues habla de que esas capacidades físicas se han ido cambiando, se han ido potenciando a través de las capacidades cognitivas que obviamente a través de algoritmos pueden meterse a las computadoras y pueden empezar a programarse, pues les ha dado la capacidad de aprender, capacitar, comunicar, ¿verdad? Entonces ya no solamente tenemos algoritmos a nivel de sistemas de información, a nivel computacional, sino que nosotros mismos pues somos algoritmos bioquímicos que pues vamos en el devenir de la historia. Y entonces en eso aparece la necesidad de cómo hacemos para poder incorporar de una manera segura, de una manera adecuada, de una manera positiva a los seres humanos dentro de este ecosistema. Y yo les digo una cosa, aquí pues a mí me gusta mucho y pues he tenido la oportunidad de interactuar mucho con Estonia y a veces se convierte como en una frase, mire, es que tenemos que ser como Estonia. Yo creo, y pues como les digo, tengo una relación muy positiva con muchas de las instituciones de Estonia, existe un elemento fundamental y es que ellos crearon dentro del ADN de desarrollo país que la digitalización fuese un punto. Cuando uno llega a Estonia y está en una misión, pues en el tiempo que estuvo en gobierno, etcétera, lo primero que lo llevan a uno es a un lugar en donde le enseñan esa Estonia digital, qué han hecho, cuántas cosas han avanzado, qué cosas, cuáles son sus perspectivas de futuro, etcétera. Y aquí lo que más me llamó la atención es que en donde más prestan atención es en el tema de la identidad digital. Y obviamente pues ahí hay tres elementos fundamentales porque estamos hablando de procesos de digitalización y procesos de pues está todo lo que tiene que ver con la parte de interoperabilidad, está todo lo que tiene que ver con la parte de ciberseguridad y obviamente identidad digital. Pero si ustedes se ponen a ver al final de todo, el elemento que hace transversal a esas tres áreas es el manejo de datos, es el manejo de la protección de los ciudadanos, del manejo de la protección de la información de las empresas. Entonces yo pienso que nosotros acá en Costa Rica tenemos un gran desafío y ese gran desafío es cómo podemos lograr que se vuelva a retomar la confianza dentro de los desarrollos tecnológicos que deben de hacerse. Claramente hablamos de ventanillas únicas, claramente hablamos de poder poner un único punto para poder interactuar con gobiernos, ya empresas, ciudadanos, etcétera. Pero al final nosotros tenemos un gran desafío y es que por situaciones que han ocurrido, o escuchamos hablar, y yo no me voy a poner a juzgar acá uno u otro, pero hablamos o escuchamos de la OPAT, luego vimos que eso entonces generó ya algunas interpretaciones para cualquier otro proyecto que tenga que ver con interoperabilidad. Acabamos de ver lo de las pruebas Faro, donde pues estaban recolectando información que a mi concepto era total y completamente inadecuado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos dos grandes áreas. Una, donde es necesario que nosotros podamos identificar a las personas, a los ciudadanos dentro de este ecosistema digital. Y otra, existe una resistencia razonada, justificada, de que no compartamos y no usemos datos. Pero para poder hacer una ventanilla única, necesitamos poder compartir esos datos. Necesitamos poder sacar de la institución A, B y C información para poder brindarle un servicio al ciudadano. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo creo que acá es, sin lugar a dudas, necesario el empezar a crear un clima de confianza. Y ese clima de confianza para la identidad digital, para poder validar a ese ser humano, no como un número, sino como un ente vivo con derechos, oportunidades y obligaciones, dentro de un esquema jurídico, dentro de un esquema social, político y económico de un país, tenemos que darle la confianza de que esa posibilidad de identificarse, de vivir en un mundo digitalizado, es segura y está en función de sus intereses y necesidades. ¿Y cómo hacer esto? Yo creo que, y pienso, que nosotros estamos en un punto coyuntural importante, y ese punto coyuntural importante es que ya estamos a pocos días, casi, si más no me creo que son 70 o 65 días, de que haya una elección presidencial. Y yo creo que todas las personas que estamos involucrados en el mundo de la tecnología, en procesos de digitalización, que entendemos un poquito del tema de telecomunicaciones, de inteligencia artificial, de robótica, pues debemos de generar las ideas, los grupos de discusión, traer a la palestra este tema, para que podamos nosotros lograr encaminar a partir de un nuevo gobierno, la credibilidad en que el uso de datos de manera adecuada, con consentimientos informados, que sean anonimizados, que tengan toda la protección sobre ese ser humano, sobre esas empresas, pues nos trae beneficios adecuados. ¿Y cuál es el primer punto que hay que mostrar y que tenemos nosotros que empezar a promover? Pues obviamente que la generación de conocimiento, la generación de información, no hay otra manera de producirla, sino a través de un proceso de análisis de datos. Y esos análisis de datos segregados, pues obviamente, deben de generarse a partir de un modelo o un proceso en el cual las personas confíen. Donde las personas estén total y completamente confiadas de que ese uso de información, de que ese uso de datos, a través de algoritmos claros que estén lo suficientemente adecuados a las necesidades humanas y empresariales, pues le van a generar un rédito. Y obviamente que no exista la sensación de estar en un proceso de incertidumbre, de que para qué se están usando mis datos, de cuál va a ser el uso de mis datos, de cuáles son los riesgos que me expongo yo a dar datos. Y obviamente también aquí existe una conciencia de cómo se hagan las cosas. Yo muchas veces les digo a mis alumnos en la universidad, mire, en ocasiones nosotros hablamos que nosotros estamos, o sea, que cuando hablamos de identidad digital, tenemos cierta perspicacia porque ya nos decimos, ok, ¿cómo nos van a identificar? ¿Dónde se van a almacenar esos datos? ¿Cuáles son los elementos éticos para el manejo de esa información? Pero muchas ocasiones nosotros mismos damos información que no nos piden. Y yo les pongo un ejemplo, cuando nosotros estamos en la playa y entonces llegamos y nos tomamos y posteamos en alguna red social la playa donde estamos, la órdena donde estamos, con quién estamos, etcétera, pues eso genera riesgos potenciales donde no nos están pidiendo la información, sino la estamos dando. Obviamente, a nivel nacional, generar confianza, generar y potencializar el marco regulatorio de protección de datos. Yo pienso que sería de alta valía que se haga un grupo técnico equilibrado, balanceado, en donde se puedan validar cuáles son los aspectos que en este momento tenemos debilidades, cuáles son las necesidades de fortalecer el marco regulatorio para generar políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Una decisión país. O sea, cuando nosotros llegamos y decidimos ser digitalizados, poder avanzar hacia la economía del conocimiento, poder avanzar hacia una economía digitalizada, no existe otra manera si no es a partir de la convergencia de sistemas de información con uso de datos, con uso de sistemas, con uso de tecnología, para poder llegar y ser mejores. Cuando nosotros validamos cuáles son las posiciones nuestras, nosotros estamos a media tabla. En el índice de gobierno digital aparecemos en el lugar 50 y algo. En el índice de innovación aparecemos en el lugar 56. En el índice de ciberseguridad, en el lugar 76. Habíamos pasado de 116 ahí. Pero al final ustedes se ponen a analizar. Entonces, si queremos generar esa política pública, pues obviamente a nivel nacional debe haber un grupo neutro, un grupo de expertos que pueda llegar y generar una propuesta concreta, directa, con el mayor consenso posible sobre cuáles son las mejoras para proteger esa información, para proteger esos datos, y que entonces el pueblo, las instituciones, las empresas se sientan confiadas. Y segundo, vemos que en Europa está el GPDR, y existen ya pues algunas normas, estándares, etcétera. Sin embargo, yo creo que este tema, y ojo que pienso que Costa Rica tiene una posibilidad y es una posibilidad real en la región. Y es de convertirse en el líder para poder llegar y desarrollar iniciativas que permitan ya no solo a nivel nacional, porque ojo, ojo lo interesante de esto. Estamos hablando de a nivel país. Sin embargo, en el momento que nosotros entramos al ciberespacio, estamos a nivel global. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder potenciar, para participar activamente, para tomar el liderazgo a nivel regional en temas de protección de datos? Ya hay algunas iniciativas con firma digital, transfronteriza, etcétera, de las cuales conozco. Sin embargo, yo pienso que el poder generar acuerdos internacionales, el poder generar mecanismos de apoyo internacional para la protección de datos, para la generación de identidad digital, esto nos permite el poder ser más eficiente, tener mayores capacidades, y sobre todo entonces, poder empezar a agregar elementos. ¿Y cuáles son agregar esos elementos? Tenemos el desarrollo y modernización del Estado a través de la digitalización. Tenemos la posibilidad de generar más servicios, pero igualmente la posibilidad de tener mayores capacidades en cuanto a lo que es la producción a partir del talento. Porque ciertamente el talento, si lo vemos cuál es el producto final del talento, conocimiento y cuál es la formación de ese conocimiento, información y cuál es la... de dónde nace la información, de los datos. Entonces, desagregada de forma contraria, también desde el punto de vista económico y la capacidad de producción de emprendimientos, de aumento de micro y pequeña empresa, de internacionalización, pues obviamente nosotros requerimos tener un papel protagónico a nivel regional sobre los lineamientos y la protección y la colaboración que se dé entre los diferentes estados y los países. Entonces, validando estos temas, yo creo que sin lugar a dudas dentro y cuando nosotros vemos, por ejemplo, los principios de la OCDE de inteligencia artificial, lo vemos claramente. Yo creo que eso es un fiel reflejo en donde los lineamientos de protección de la información encajan. Ahí estamos hablando de lineamientos de la OCDE para inteligencia artificial. Pero vean ustedes y nada más comparémonos, crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar, que esté centrado en el ser humano, que haya transparencia, que haya robustez y seguridad, que haya rendición de cuentas. Todos esos elementos, de una manera convergente, potente, fuerte, estructurado con un grupo de trabajo interinstitucional, pues yo creo que pueden venir a lograr dos cosas. El marco regulatorio adecuado para sentirnos protegidos y dos, la confianza de que es necesario que podamos nosotros compartir información de una manera segura, adecuada y normada para poder ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y mejores oportunidades para su desarrollo social, político y económico. Entonces, yo creo que un evento como el que tenemos hoy, sin duda, nos permite el que todo ese flujo de información, todo ese flujo de datos, esa inteligencia artificial basada en el ser humano, esa gobernanza de la innovación, del conocimiento, esa alfabetización, esa inteligencia a nivel de ciudades, esa masificación de las diferentes redes, ahora vamos con el tema de 5G, pues son en beneficio de las personas y además de eso que podemos crear con grupos de discusión como el de hoy, con eventos como el de hoy, la sostenibilidad conceptual y la fortaleza técnica y jurídica para poder nosotros avanzar en un mundo digitalizado en donde nos sentamos con una adecuada protección de nuestros derechos y garantías como personas, pero adicionalmente a eso que nos permita el poder llegar y tener una exponenciación de la innovación, del conocimiento y así es que pues en estos 15 minutos que gentilmente me han dado, este es el mensaje que yo quisiera dar pensando y reiterando en que sí podemos, en que tenemos que hacerlo juntos, en que es necesario que avancemos y que depende de este trabajo que estemos haciendo de manera conjunta a través de la generación de fuerzas, de generación de sinergias, de conocimiento para crear ese marco robusto de desarrollo de identidad digital, está no solamente fundamentada el desarrollo digital, no, está fundamentado el desarrollo país y quien aspire a la presidencia de la república y no entienda esto, pues simple y sencillamente genera un nivel de incertidumbre en el desarrollo nacional muy complejo porque ahora no es identidad digital solamente, ahora estamos hablando de ciberseguridad, ahora estamos hablando de inteligencia artificial, ahora estamos hablando de redes 5G, ahora estamos hablando de un mundo metido en el conocimiento y la digitalización. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Adrián, excelente ponencia, quiero darte las gracias por acompañarnos la mañana de hoy, quiero abrir el compás a las personas, si tienen preguntas pueden hacernos llegar a través del chat, de igual forma pueden levantar su mano si quieren hacerla a través de vos, pero mientras esperamos esas preguntas que lleguen, yo sí quisiera hacer como una recapitulación de lo que nos ha podido conversar la mañana de hoy, que ha estado muy de la mano con lo que menciona el estudio Centroamérica, identidad digital en el Centro de América que mencionaba al inicio, Luis Adrián nos ha dado una sugerencia y un llamado muy importante a la participación ciudadana, creo que eso es lo que, el dato con que, con el más llamativo que he podido escuchar, a poder entonces reunirse a los distintos actores, hablar de datos personales, identidad digital, en pro de conseguir políticas públicas basadas en derechos humanos que mejoren la calidad de la vida en Costa Rica. También me parece muy interesante, yo por lo menos que estoy acá desde Ciudad de Panamá, creo que el comentario que hace Luis Adrián, tercero, líderes en la región, creo que es totalmente válido, Centroamérica, todos los países de Centroamérica tienen la oportunidad y yo creo que ninguno todavía ha tomado la batuta en estas temáticas de digitalización, identidad digital, inteligencia artificial, porque todavía tenemos algunos problemas que resolver, pero creo que todos podemos ir en pro de esa oportunidad de mejorar esas políticas públicas, también a través de la cooperación internacional, que es bastante interesante ese comentario que hacía Luis Adrián. Yo tengo una pregunta, creo que todavía no tenemos ninguna, mencionabas en tu ponencia acerca de la oportunidad que tienen de reunirse los distintos actores, yo quisiera que pudieras darnos el nombre o mencionar los que actores en tu experiencia o tu conocimiento crees que serán los indicados para participar en la elaboración de una política pública que incluya diferentes temáticas como la inteligencia artificial que mencionabas, datos personales, identidad digital. Gracias. B, Abdias, yo creo que ahí se ocupan tres cosas. Primero, el liderazgo del poder ejecutivo porque, vamos a ver, cuando estamos hablando de políticas públicas nacionales, requieren de un elemento que es fundamental y son recursos y el mayor recurso que se le puede dar a una iniciativa como esta es que sea prioridad porque si nosotros nos ponemos a ver el hecho de que este tipo de elementos sean prioridad permite que diferentes ministros estén, genera un poder de convocatoria, tal vez resumámoslo así, genera un poder de convocatoria de mucho músculo pero ojo, no solo a nivel nacional donde ahí pues cuáles son los actores, ahí tiene que estar obviamente, creo que inicialmente debería ser un trabajo técnico entre la parte jurídica y la parte tecnológica y empezar a incorporar a diferentes personas de la academia, del sector privado, etcétera, pero ojo lo importante de esto, yo creo que en esto quisiera hacer hincapié y es que sea una prioridad país, porque cuando se es prioridad país aparecen los recursos, o sea, y cuando aparecen los recursos aparece el músculo político para avanzar hacia un punto determinado y adicionalmente a eso, si nosotros logramos que desde la persona que ocupa el cargo de mayor responsabilidad a nivel nacional se empiece a avanzar en estos temas y se tenga como un como un elemento de agenda, logramos también tener un músculo transversal, porque por más ministro que sea, primero, yo les voy a decir una cosa, yo fui ministro, o sea, ministro no manda ministro, eso es así, ministro no manda ministro, y segundo, la capacidad de que tenga una persona que ocupa la primera magistratura de poder llegar a la presidencia de la república, de poder llegar y coordinar con sus homólogos para hacer de esto un tema de discusión regional, yo creo que ahí está el secreto. Ahora, ¿cómo poder lograr esto? Es que es muy sencillo, yo creo que en esto no es que nos metemos o nos quedamos atrás, yo creo que aquí ya la selección no va en ese orden, aquí, o tomamos esto como una prioridad o quedamos fuera, o sea, ya no es atrás, es que quedamos fuera, es igual que con el tema de 5G, o sea, o nos metemos en los temas o ciberseguridad, o nos metemos en estas áreas y nos damos cuenta que son sustantivas para el desarrollo del país, o simple y sencillamente vamos a quedar fuera, no es que vamos a quedar tarde, es que vamos a quedar fuera, antes existía que los procesos de adopción tecnológica, que los procesos de aceptación y de uso de la tecnología para diferentes actividades políticas, sociales, económicas, pues uno podía dar tiempo, uno podía llegar a decir, o sea, si nos devolvemos 20 años, podríamos decir, bueno, vamos a digitalizar esto o no lo vamos a digitalizar ahora, lo vamos a digitalizar dentro de 3 o 4 años, ya ese tiempo no existe, la capacidad de toma de decisiones es hoy, y conste, hay un libro que se llama El mundo Orwell de Ángel Gómez de Agreda, que habla de que sale a los 70 años de que salga del libro de George Orwell, ¿verdad? Pero resulta que habla del gran hermano, el Ministerio de la Verdad y toda esta cosa, pero resulta que una de sus trases dice que en muchas ocasiones el futuro se convierte en pasado sin que nos demos cuenta que pasó por el presente y eso es así, o sea, en este instante, en muchas ocasiones lo que nosotros vemos como futuro, ¿verdad? De un momento a otro se convirtió en pasado porque va tan rápido el desarrollo tecnológico y la incorporación de la tecnología a diferentes áreas humanas que no hay tiempo, entonces, tomar decisiones, prioridad y un trabajo equilibrado técnico y jurídico. Muchas gracias, Luis Adrián. Creo que por ahora no tenemos preguntas, sin embargo, volver a darte el más sincero agradecimiento por acompañarnos la mañana de hoy. De igual forma, si algunas de las personas que están viéndonos actualmente o esto también va a quedar grabado para que puedan verlo después, si tienen una pregunta pueden dirigirla a las redes sociales de cualquiera de las organizaciones organizadoras el día de hoy y con gusto podremos enviárselo a Luis Adrián. Que tengas buen día y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buen día y éxitos. Muchas gracias. Ahora me gustaría darle paso a una mesa redonda que va a estar tratando acerca de la identidad digital desde diversas aristas muy importantes y muy interesantes. Primero vamos a estar hablando un poquito de los servicios de salud, también de la identidad digital autosoberana y también vamos a estar hablando acerca de identidad digital y datos biométricos en Costa Rica. Yo creo que el evento del día de hoy tiene un muy buen timing, como dicen, porque actualmente en Costa Rica y durante los últimos años se ha visto algunas situaciones concernientes a la utilización de datos personales. Ahora me gustaría darle paso al moderador del panel que viene. Él es Mauricio Garro. Mauricio es máster en Empresa Internacional y Comercio Exterior por la Universidad de Barcelona y máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Pompofabra, España. Especialista en Protección de Datos, Privacidad y Arbitraje. Exdirector Nacional de la Agencia de Protección de Datos. Consultor Internacional en Protección de Datos y Managing Partner de la firma internacional Iroh Martínez. Además de esto, es gestor del Proyecto Legislativo de Reforma Integral a la Ley de Protección de Datos. Mauricio, bienvenido. Muy buenos días y todos los que nos acompañan el día de hoy de parte de ULACID, por quien vengo en representación y de mi persona, personalmente, individualmente. muy agradecido por la invitación y creo que es un evento muy interesante donde contamos con excelentes expositores que nos van a colaborar hoy dándonos sus perspectivas y sus puntos de vista sobre estos temas que has puntualizado anteriormente, Abdias. Voy a proceder a presentarlos brevemente a los expositores que nos acompañan esta mañana, agradeciéndoles de antemano su presencia y las palabras que nos van a dar durante este tiempo que vamos a estar en el conversatorio. En primer lugar, me permito presentar a Marión Brianchesco Arias, asistente de investigación de la organización no gubernamental INPANDETEC de Centroamérica, donde investiga y gestiona proyectos sobre nuevas tecnologías en la región centroamericana y república dominicana. Internacionalista por la Universidad Nacional y estudiante avanzada de comunicación colectiva con especialización en periodismo, miembro del capítulo de League of Hackers de Costa Rica. Igualmente, nos acompaña don Daliel Ramírez Mafioli, abogado de la firma de CIJA en Costa Rica, donde asesora empresas y organizaciones en derecho tecnológico, protección de datos y asuntos regulatorios. Además, es director de la Fundación Privacidad y Datos Privat, organización sin fines de lucro para la defensa y la promoción de una cultura de protección de datos en el entorno digital. Actualmente, trabaja en una consultoría del BID para el diseño del marco orientador para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en el país, en Costa Rica. Igualmente, tenemos a Mariela Pérez, licenciada en Derecho, máster en Derecho Económico con énfasis en Comercio Internacional y especialista en el Reglamento General de Protección de Datos, profesional con más de 10 años de experiencia en el campo del derecho a las tecnologías. Ha ocupado diversos roles en la asesoría legal de la Caja Costalricense del Seguro Social relacionados con la gestión de infraestructura y tecnologías y actualmente desde hace cuatro años funge como asesora legal del proyecto Expediente Digital Único de Salud. Finalmente, nos acompaña también el máster Juan Esteban Durango Rave, máster en Ciberderecho de la Universidad Católica de Murcia, España, miembro de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogadas y Abogadas de Costa Rica, capacitador, conferencista, egresado de esta universidad de la URACIP y director del área de Derecho Digital en la firma CR Legal Studio. Con ello, vamos a iniciar la temática, las dos temáticas principales que vamos a tocar esta mañana, empezando por el tema de la identidad digital en los servicios de salud. Para eso, me gustaría empezar con Mariela y preguntarte, Mariela, en este sentido, ¿cuál es el entorno normativo en que está sustentado el, o bueno, tal vez con Marión primero, tal vez con Marión para empezar por temas más generales? Marión, ¿cuáles son las particularidades de la identidad general en los servicios de salud? Muchas gracias, don Mauricio, muy buenos días a todos y todas, de verdad, es un gusto compartir en este panel, ahí me disculpan que la jauría de perros del barrio está haciendo un escándalo, pero espero que se me entiende y se me escucha bien. En relación con la pregunta, bueno, algo que hablaba don Luis Adrián Salazar, verdad, es que la acelerada digitalización es algo que nos ha dejado la pandemia en distintos sectores, del cual el sector salud definitivamente no es la excepción tanto en la sanidad pública como en la privada, hablamos de telesalud, de las iniciativas para el manejo de la pandemia, como las aplicaciones móviles, verdad, para asistencia médica, o al rastreo de casos de COVID, las llamadas Corona Apps, hablamos de certificados digitales de vacunación, un amplio, etcétera, y creo que el común denominador de este tipo de tecnologías es que involucran identidad digital, con excepción de algunas muy, muy pocas de esas aplicaciones que les mencionaba, estas iniciativas pues implican un proceso de identificación y autenticación del usuario y por supuesto en todo esto mediante nuestros datos personales, verdad, eso es la razón por la cual es tan importante siempre hablar del tema de privacidad y seguridad, pero hay una particularidad y es que cuando hablamos de los datos personales vinculados a la salud estamos hablando de datos calificados como sensibles, tanto en nuestra legislación y eso tiene una protección especial, al igual que la condición socioeconómica, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, espirituales, orientación sexual, entre otros. ¿Por qué su carácter sensible? Bueno, se debe a esa incidencia que puede tener en la libertad de fundamentales y que puede desembocar en casos como discriminación o riesgos para el titular de los datos, verdad, en caso de un mal tratamiento, por tanto, es que ninguna persona está obligada a suministrar estos datos y bueno, no solo en nuestra legislación tiene esa protección especial, no, no es que somos excepcionales en la materia, los datos relativos a la salud son calificados como sensibles, por ejemplo, en el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, en la Ley de Protección de Datos Personales de países como Panamá, México, países del Cono Sur, entre otros. En nuestra legislación, específicamente, en la Ley 89-68, verá que la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, entre las excepciones al tratamiento de datos sensibles se encuentra la necesidad para el diagnóstico médico, gestión de servicios sanitarios, asistencia sanitaria, siempre que el tratamiento sea realizado por funcionarios del área de salud, con la debida proporcionalidad y sujeto al secreto profesional. Y aquí entra otro elemento que es bastante importante que tiene que ver con el consentimiento expreso, ¿verdad? En la Ley 89-68 hay una serie de excepciones al consentimiento expreso, entre las cuales figuran la existencia de una disposición legal y también excepciones a la autodeterminación informativa, la autodeterminación informativa entendido como este derecho de toda persona a controlar el flujo de datos referentes pues a su vida privada se encuentra por ejemplo entre las excepciones la adecuada prestación de servicios públicos, esto de acuerdo con lo que menciona el reglamento de la ley y por ejemplo en el caso del expediente digital único en salud de la caja, ¿verdad? El reglamento de la ley en la cual se sustenta se supone que los datos que recopile el edu no requieren el consentimiento del titular o de su representante legal de acuerdo con la normativa que le enseñaré, pero además también se sustenta en la ley general de salud la cual expresa que toda persona está obligada a suministrar de manera oportuna los datos que el funcionario de salud competente le solicite. estoy segura que Mariela les proveerá muchísimos más detalles al respecto pero sí quería hacer esa pequeña mención. Creo que otra de las particularidades que hay que tomar muy en cuenta es el tema de la inclusión. Puede que una solución tecnológica no sea obligatoria como tal y no hay una obligatoriedad del uso de la identidad digital para acceder a ella. Sin embargo, si no hay alternativas o las hay pero son limitadas posiblemente las personas van a sentir una necesidad por adaptarse lo cual no siempre es tan viable porque hay que tomar en cuenta las limitaciones de exceso incluso la brecha de alfabetización entre otros múltiples motivos así que de facto se convierten en obligatorias. Entonces, cuando hablamos de los servicios esenciales como la salud esto es aún más delicado. Entonces, eso es como lo que me gustaría agregar y como les decía estoy segura que Mariela va a agregar muchísimo más ya con respecto al caso específico del E2. Excelente, muchísimas gracias Mario, muy claro y un muy buen resumen de cómo está distribuida nuestra ley de protección de datos el tema. Bueno, Mariela, cuéntenos un poquito más de este tema y ahora sí explíquenos quizá cuál es el marco normativo en que está sustentado el expediente digital el EDUS y además también consultarte exactamente digamos en ese sentido que expresa la ley y el reglamento del EDUS sobre el tema de identificación identificación única consentimiento expreso integración de datos y transferencia de datos a organizaciones privadas. ¿Cómo podrías enmarcar todo esto a la luz de lo que acaba de explicarnos Mariela? Gracias, muchísimas gracias que gusto estar con ustedes esta mañana. bueno el EDUS es bueno expediente digital único en salud es un tema que viene gestándose desde hace muchísimos años incluso podríamos decir que antecede a su regulación que es reciente en realidad la ley 91-62 que es la ley del expediente digital único en salud es del 2013 y su reglamentación es del 2018 el año pasado tuvo una modificación que les voy a comentar ahora este precisamente que es muy interesante de cara de cara al tema de identidad digital y en particular de la transferencia de datos a privados este bueno tanto la ley como el reglamento establecen una identificación única esto por motivos más allá incluso de logística y de la atención es lo que nos permite poder tener un único identificador una identificación unívoca como lo establece el reglamento mismo que será precisamente el parámetro que nos permitirá identificar al paciente a través de toda su atención en la caja quizá fuera importante y quisiera aprovechar acá para comentar este explicar un poquito qué es el EDUS el EDUS no es necesariamente una transcripción una digitalización de nuestro expediente análogo de nuestro expediente físico es mucho más que eso en realidad el EDUS es un ecosistema de módulos dentro de los cuales sí se encuentra el CIES que es el sistema integrado de expediente en salud que es lo más parecido a lo que conocemos como nuestro expediente físico pero que además está acompañado de toda otra serie de módulos módulo quirúrgico de emergencias de consulta externa de ficha familiar patología farmacia toda una serie de módulos que conforman el ecosistema de EDUS y al navegar en todo este ecosistema vamos a usar un único parámetro de identificación para el usuario titular de los datos entiéndase su número de cédula de identificación o DIMEX y casualmente y me parece que es un tema que vamos a tratar que van a tratar un poquito más adelante de cara al Tribunal Supremo de Elecciones la validación de la identificación la hacemos a través del Tribunal Supremo de Elecciones el reglamento y la ley establecen que así mismo puede hacerse a través de la Dirección de Migración y Extranjería sin embargo a hoy no tenemos una conexión entre ambas instituciones que nos permita aún validar los datos a través de migración ¿qué es lo que obtenemos del Tribunal Supremo de Elecciones? y aquí quisiera además que recordáramos que la caja no es solo una entidad de prestación de servicios de salud por disposición constitucional a la caja le corresponde el tema de los seguros de salud y por ley orgánica asimismo el tema de pensiones entonces la importancia no solo el doble de poder identificar de tener un único identificador y poder validarlo en contra de una base de datos como lo es la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones en el sentido de que nos permite no solo validar la posibilidad de brindar la atención entiéndase si este usuario verdaderamente está al día con el pago de sus cuotas caso contrario generar la facturación por los servicios de salud que se le brinden sino precisamente siendo que al ser una institución de aseguramiento tenemos distintas modalidades por ejemplo los padres asumen hasta los 21 años la el aseguramiento de sus hijos entonces se brinda atención en virtud de ese vínculo puede uno tener asegurado a su cónyuge a su pareja a sus padres entonces es importante poder validar la existencia del vínculo y asimismo validar si la persona se encuentra al día con sus obligaciones con la caja entonces existe un contrato no es un contrato es un convenio entre el Tribunal Supremo de Elecciones y la caja el cual establece todas las condiciones bajo las cuales incluso los mecanismos de seguridad que se utilizan para poder obtener la información entiéndase nosotros no entramos a la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones evidentemente sino que consultamos y se genera la información la jala el identificador y es el único acceso que tenemos en ese sentido entonces pues eso es un poco el tema de identificación única y unívoca dentro del expediente con respecto al tema del consentimiento expreso verdaderamente ya Marión se refirió con detalle en efecto por reglamento debe mediar consentimiento expreso por parte del titular expreso libre inequívoco informado ¿verdad? como conocemos salvo que exista alguna disposición en ley especial que establezca lo contrario o bien las excepciones que ya Marión ha indicado que existen en la ley 8968 este respecto me preguntaba sobre la integración de datos ¿cierto? bueno como les comentaba dentro del ecosistema EDUS debe ser posible que todas las atenciones estén visibles de forma inmediata dentro del expediente ¿qué quiere decir? que si veámoslo dentro de un mismo establecimiento yo entré por emergencias lo que se le haga al paciente en emergencias tiene que estar de inmediato disponible para cuando el paciente pase a sala para el módulo quirúrgico cuando el paciente pase a salón este incluso posteriormente cuando cuando le atendamos en consulta externa post cirugía entonces esto es esto quiere decir que que los datos del paciente deben deben de estar debe ser posible que que el personal clínico que es quien tiene acceso a estos datos pueda accederlos en cualquier momento y en cualquier punto de la atención del paciente este de nuevo con con una única identificación que es el número de cédula o en el caso de que el paciente no tenga su documento sea absolutamente necesaria su atención que si el paciente llegó inconsciente y no tiene sus documentos se le asigna un número temporal de identificación que es interno este y de nuevo enfatizo el tema de temporal es un número que debe desaparecer en el momento en que podamos este asignar un número de identificación al al paciente y finalmente eh respecto a la transferencia de de datos eh hacia organizaciones privadas este bueno es es un tema que 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 casualmente causó un poco un poco de susto el año pasado eh ya de todas formas estaba normado este dentro del reglamento la posibilidad de transferir este los datos irrestrictos eh cuando por disposición legal este así así se estableciera y en el caso de los datos sensibles sí que eh para hacer la transferencia hacia hacia organizaciones privadas se requiere el consentimiento del titular eh de los datos este y eh pareciera acá como que estamos hablando un poquito de portabilidad de los datos ¿verdad? este y sí en efecto está al menos establecido eh desde la desde la regulación no necesariamente existen aún las las posibilidades al menos de interoperabilidad absoluta para hacer la transferencia de de datos hacia organizaciones privadas pero pero sí que este al menos desde la regulación es posible que con el consentimiento del titular de los datos pueda y mediando un análisis técnico y legal de la forma en la que en la que se puede hacer esta transferencia particularmente y con especial énfasis en el tema de tecnologías de información y comunicación para para asegurar la seguridad de la transferencia este es posible hacer esta transferencia el año pasado en virtud de la pandemia eh se agregó el artículo 29 bis al reglamento el artículo 29 bis eh permite no transferencia de los datos pero sí el acceso al expediente por parte de terceros entiéndase terceros igualmente personal clínico habilitado únicamente por un decreto de emergencia este esto esto asustó eh generó mucho verdad en el ambiente porque entonces se decía que ya teníamos a terceros eh accesando el expediente pero lo cierto es que la única posibilidad que se tiene para accesar el expediente si no se está dentro de la lista de usuarios institucionales y sos un usuario externo es que medie en a la fecha al menos un decreto de emergencia en el país que establezca precisamente la necesidad de que de que terceros tengan acceso también para poder brindar atención llámese en el caso del INSS por ejemplo que fue el único caso en que en que se ha utilizado que precisamente para poder dar atención a los pacientes que el INSS recibió cuando cuando teníamos este sobrepoblación se le brindó acceso al personal clínico que estaba atendiendo a estos pacientes al expediente digital único de salud con exactamente las mismas condiciones que del resto de los usuarios mediando absoluta confidencialidad sobre los datos este de los que tuvieran conocimiento en ocasión del tratamiento del paciente que estaban haciendo en ese momento este eso es me parece lo que pude apuntar que me habías preguntado no sé no sé si si quisieran este que que ahondásemos en algo más de lo contrario cedo la palabra si precisamente me gustaría hacerte un par de preguntas siguiendo esta línea este Mariela la primera es cómo se recopila el consentimiento informado de los titulares de los asegurados cuando se va a hacer transferencia de datos a instituciones privadas a centros médicos privados y después que me explicaran los mecanismos de ese convenio con el Tribunal Supremo de Elecciones no me quiero meter más allá porque yo sé que ese es tema que ahora Juan Esteban y Daniel pero si en el mecanismo de transferencia de datos es posible que la caja haga recopilación o sencillamente es una visualización una comprobación de datos esas dos preguntas básicamente bueno la compilación de la solicitud de hacer la transferencia de datos que debe de presentar el titular este de los datos debe de ser presentada ante la dirección médica del centro de salud al cual está escrito entonces pues ese ese es el mecanismo y de esa manera se recopilaría su consentimiento a sí mismo y respecto del Tribunal Supremo de Elecciones te confirmo es únicamente visualización nosotros no 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 o sea el EDUS no guarda este la información a la cual tenemos acceso del tribunal es únicamente visualización y por consulta en ese momento nada más si me escucharon si te escuchamos no sé qué ah está Mauricio no sé Mauricio si es Mauricio o lo perdimos ya aquí estoy perdón ok muchas gracias Mariela porque si es un tema importante ¿verdad? claro claro tengo todavía más este bien pero ahora me gustaría hacer la palabra a los otros dos miembros del panel por si tienen alguna consulta que hacer respecto de este tema de la identidad digital en los servicios de salud lo que expuso Marión y Mariela no sé Daniel si tienes alguna consulta alguna opinión que dar sobre este tema no me parece que podría reservármela Mauricio tal vez para el final para hacer unas conclusiones pero me parece que la presentación de Marión y de Mariela excelente y muy clara muchas gracias don Juan Esteban si igual no tengo preguntas del tema bueno muy bien excelente las dos exposiciones y muy claras muchas gracias bueno vamos vamos al al otro tema que queríamos tocar era propiamente este identidad digital y datos biométricos propiamente en Costa Rica verdad y para eso este pues vamos a nuevamente a seguir la misma dinámica solo que iniciando este con nuestros otros dos expositores y en ese sentido don Daniel el Tribunal Supremo de Elecciones ha implementado a partir de este año un sistema de reconocimiento facial para identificar a los ciudadanos también presta un servicio comercial de verificación de identidad el famoso BIT del que se aprovechan o podrían aprovecharse en algún sentido empresas privadas ¿cuál es su opinión sobre este tema? ¿y qué riesgos puede implicar este tipo de procesos de tratamiento de datos? Muchas gracias Mauricio sí efectivamente yo creo que tal vez para quienes nos escuchen y nos ven lo primero es definir ¿qué son datos biométricos? para que podamos entender mejor un poco qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones cuáles son quizás los riesgos de lo que se está haciendo sobre esta en esta materia de identidad digital y cómo podemos además mejorar esos procesos para que sean un poco más seguros datos biométricos según la definición internacional porque en Costa Rica no tenemos actualmente una definición clara de datos biométricos son básicamente datos relativos a las características físicas o fisiológicas o de conducta de una persona que permiten identificarla únicamente diferenciarla de cualquier otra persona y son datos que se obtienen normalmente a partir de un tratamiento técnico de esas características físicas entonces los ejemplos clásicos para para ilustrar qué es un dato biométrico son por ejemplo las huellas dactilares que normalmente se obtienen a partir de una lectura de la huella en sí y eso se recopila digamos de manera digital lo mismo sucede con el reconocimiento facial mediante un tratamiento técnico de la imagen de nuestro rostro se obtiene una especie de mapa digital podríamos decir de nuestro rostro que es única y exclusiva de nuestro rostro la característica esencial de estos datos biométricos es pues que son datos sensibles al menos así lo legisla o así lo regula la mayoría de normativa internacional y por qué son datos sensibles bueno porque al final de cuentas el cuerpo humano es lo más íntimo lo más propio que tenemos y por ende se le da una categoría especial de protección en virtud de que esos datos en las manos equivocadas se prestarían para muchísimos abusos y violaciones de otro tipo no solo de la privacidad o la intimidad por supuesto sino también incluso de otros principios y derechos fundamentales de las personas entonces aclarado el concepto un poco de datos biométricos podemos pasar al tema de este sistema AVIS o sistema de reconocimiento facial que desde noviembre del año pasado anunció el Tribunal de Supermo de Elecciones este sistema a grandes rasgos el AVIS como se denomina A-B-I-S es un sistema automatizado de identificación biométrica que básicamente es un sistema de reconocimiento facial que efectúa una lectura de las características de nuestro rostro cada vez que vamos a renovar o a sacar la cédula ahora el Tribunal no solo va a obtener la huella dactilar los datos de nuestra huella los datos dactiloscópicos de nuestras 10 huellas antes eran me parece 3 o 4 ahora van a ser 10 es decir los 10 dedos de nuestras manos y además de eso ya no solo se van a captar esos datos sino que mediante un tratamiento técnico de nuestra fotografía del rostro se van a obtener datos biométricos entonces ¿qué implica esto? bueno que ahora el Tribunal va a custodiar no solo los datos que ya por sí custodian sobre nuestra fecha de nacimiento quiénes son nuestros padres nombre, apellido número de cédula domicilio fecha de nacimiento todo lo que ya sabemos que el Tribunal maneja sobre nosotros sino que también ahora el Tribunal va a tener almacenado en sus bases de datos valga la redundancia datos biométricos de nuestro rostro ahora más allá de los riesgos que eso en sí mismo pueda involucrar quisiera vincularlo con la segunda parte de tu pregunta que es la del servicio de verificación de identidad y también para quienes nos escuchan para que lo puedan comprender mejor el servicio de verificación de identidad o BIT que presta el Tribunal Supremo de Elecciones es un servicio comercial no es un servicio público que presta el tribunal a instituciones públicas o incluso a empresas privadas o establecimientos ¿para qué? para que puedan verificar la identidad de sus clientes o de los ciudadanos de forma en principio en teoría más segura de manera que no baste con la presentación de la cédula sino también que se pueda hacer un cotejo entre los datos que arroja por ejemplo la lectura de nuestras huellas en ese establecimiento o en esa institución con los que almacena el tribunal en sus bases de datos entonces por eso se le denomina verificación de identidad de hecho incluso empresas como Raxa comercializan ese servicio para empresas ¿no? para que puedan entonces por ejemplo si uno va a entrar a un bar y comprobar que usted tiene 18 años de edad entonces póngame la huella dactilar aquí para yo cotejarla con la base de datos del tribunal espremo de elecciones y eso es básicamente en forma muy resumida y muy simplificada en lo que consiste este servicio de verificación de identidad entonces ahora agreguemos a este servicio que normalmente se venía prestando únicamente con la huella dactilar agreguemos ahora el reconocimiento facial porque como les decía antes con el AVIS con el sistema automatizado de identificación biométrica ahora el tribunal va a tener también nuestros datos biométricos de el rostro lo cual va a implicar que empresas privadas también puedan ahora hacernos reconocimiento facial previo a entrar a algún lugar o incluso ante instituciones de gobierno hacernos un reconocimiento facial y cotejar esos datos del mapa digital de nuestro rostro con los datos que están almacenados también en en el tribunal supremo de elecciones entonces que hay de riesgo y oportunidad perdón que hay de riesgo más que todo en este en este tipo de servicios lo primero es que en mi opinión el tribunal supremo de elecciones está realmente lucrando porque es así ellos cobran un precio por testar ese servicio de verificación de identidad entonces el tribunal está lucrando y explotando nuestros datos personales sensibles y así lo digo porque así es hay una norma del código electoral que establece la posibilidad de brindar estos servicios de verificación de identidad que a mi criterio personal es una norma que es abiertamente inconstitucional pero aún y cuando no lo fuera la misma norma en mi opinión establece claramente y por aquí lo he anotado para poder leérselos textualmente la misma norma dice en el artículo 24 que la información que suministre el tribunal deberá respetar el principio de autodeterminación informativa por lo que no podrá suministrar información de carácter confidencial para no ver a extenderme mucho en la pregunta y poder seguir hacia la segunda ronda de preguntas y reservarme algunos de los temas para esa segunda ronda lo que yo quiero adelantar es que en Costa Rica estamos o las principalmente las instituciones públicas estamos llevando a cabo proyectos en este caso vinculados con identidad digital de manera muy improvisada y lo que más que más que improvisada quizás la crítica constructiva que quisiera hacer yo en esta en esta charla es sin ningún tipo de socialización y eso es lo que más me preocupa porque entonces partimos de que hay una norma por ahí que me autoriza y eso me es suficiente y en mi opinión cuando estamos hablando de datos personales de autodeterminación informativa y al final de cuentas de derechos fundamentales además de todos los casos que ya hemos visto que han sucedido en los últimos años parece que es lógico que invitemos a la ciudadanía a opinar sobre estos temas que construyamos proyectos e iniciativas suficientemente socializados para que para evitar entonces proyectos chambones que al final terminen digamos afectando a las personas en su intimidad en su vida privada y generando además lo que decía muy bien Luis Adrián al inicio una falta de credibilidad y de confianza en la población que al final lo que va a causar es que la ciudadanía esté reacia a la introducción de estos mecanismos de identidad digital por ejemplo que en realidad si no simplifican la vida en realidad todos queremos poder meternos a internet y poder hacer un trámite en línea identificarnos en línea y no tener que mover un pie de nuestras casas yo creo que todos queremos eso sin embargo cuando hacemos este tipo de cosas sin suficiente estudio previo sin suficiente socialización sin involucrar a actores relevantes de la sociedad entonces terminan sucediendo las cosas que ya hemos visto que terminan sucediendo y este caso del tribunal es firmado de elecciones con todo el respeto para quienes han participado en esos proyectos y demás con todo el respeto para el mismo tribunal es algo que está mal hecho y creo que es momento con todo lo que estamos viendo de echar unos pasos atrás y ver cómo hacemos para formar digamos este tipo de proyectos de manera de manera legítima de manera consensuada de manera democrática y siento yo y con eso termino Mauricio que de alguna manera se ha estado aprovechando del vacío normativo que hay actualmente en nuestra legislación y eso también ese vacío normativo ha fomentado que sucedan este tipo de cosas y en el caso del tribunal con el sistema Avis y el sistema de verificación de identidad creo que hay riesgos muy importantes para la para la privacidad de las personas que tenemos que tomar en cuenta de previo a implementar ese tipo de proyectos muchas gracias definitivamente Daniel coincido mucho con tu con tu perspectiva verdad es un tema muy delicado y hay una cultura el bendito tema del desarrollo de la cultura digital de la cultura en protección de datos que durante durante años ha perpetrado ciertas conductas digamos como por ejemplo esa y en otras instituciones verdad que hacen venta de paquetes de servicios de seguridad lo cual requiere una regulación y sobre todo en mi opinión y esto lo comentaba hace un par de semanas en la asamblea que estábamos con la gente del consejo europeo y de la comisión europea viendo tanto lo del proyecto de reforma integral como lo del proyecto de Aníbal Ulate que tiene que ver mucho con lo que estás planteando el tema del control de los datos biométricos y estaba la gente del Tribunal Supremo de Elecciones y ellos muy amablemente explicaron todo el sistema y a razón de eso te quería te quería hacer una pregunta para ilustrarme personalmente todavía más ¿qué nivel de desarrollo en tu criterio tiene el tema del reconocimiento facial en la plataforma que está concretamente desarrollando los temas de recopilación de reconocimiento facial en el tribunal? ¿en qué grado está en tu opinión? ¿caya 100% funcional? ¿nada? ¿cómo está? No, lo último que sé es que no está 100% funcional lo que entiendo es que se hicieron supuestamente pruebas obviamente para los prototipos para ver si realmente el sistema estaba funcionando de forma adecuada porque también ahí se involucra un tema de también la certeza del sistema ¿verdad? y eso es un tema otro de los riesgos dentro de la lista infinita de riesgos que tiene este tema es el de la certeza de los sistemas de reconocimiento facial entonces una vez más vuelvo Marius al tema ¿verdad? ¿a quién contrató por ejemplo el tribunal para implementar este sistema? ¿qué procesos prácticas certificaciones tenía o tiene este proveedor contra ni siquiera sea su nombre así que ¿verdad? no tengo ni idea de quiénes son pero digo se hizo un estudio realmente cómo se conformó ese cartel para verificar que entonces ese mecanismo sistema de reconocimiento facial cumpla por lo menos con niveles altos de certeza ¿para qué? para que al final de cuentas si ya de por sí vamos a implementarlo más allá de las observaciones que hice anteriormente si ya de por sí aún así vamos para adelante bueno por lo menos garanticemos que son sistemas certeros que efectivamente identifique de forma adecuada y correcta a la persona y que no incurva en violaciones que al final podrían afectar a la persona ¿qué sucede Mauricio? si llega una persona a un establecimiento y le dicen que no con su cédula tome que está mi cédula ese soy yo me leen la cara y al final aparece que no hace match ¿verdad? entre los rostros y no me deja ingresar a ese lugar listo me voy ¿qué protocolos garantías reglas leyes hay para que esa persona pueda reclamar ¿cómo es posible que usted no me va a ingresar cuando aquí está mi cédula mi rostro ese soy yo y a mí no me importa si su sistema dijo que no era yo soy yo ¿verdad? y ahí estamos entonces comenzando a limitar derechos fundamentales por el solo hecho de querer meter la tecnología a la fuerza entonces creo yo que ese es el problema y eso es lo que deberíamos entonces estar discutiendo como país y por eso vuelvo al tema que estaba diciendo socialicemos primero evaluemos primero cuáles son los riesgos y no hagamos cosas improvisadas no, estamos totalmente de acuerdo porque ese tema de la comercialización y especialmente si le añadís componentes como reconocimiento facial es muy delicado ¿verdad? y tal vez para que nos entiendan ¿verdad? cuando hay transferencia de data porque implica que hay posibilidad de recopilación y si hay posibilidad de recopilación bueno estás pagando por datos personales que vienen sin consentimiento informado ¿verdad? muy bien muchas gracias Daniel muy interesante bueno vamos a ver a don Juan Esteban que he estado atentamente esperando tu turno muchas gracias antes de iniciar si quería aportar un comentario a la presentación de Daniel sin duda comparto lo que él dice en la necesidad de regular la necesidad de hablar de ese tema y abordarlo y es necesario y casi mandatorio hacerlo porque lo que está pasando en la economía es que ya se está dando el uso de los datos biométricos porque se necesita y me explico aquí voy a alejarme ya un poco de la postura tan preventiva cuando nos vamos a las recomendaciones del GAFI el GAFI establece que los mecanismos más seguros para identificación remota son los datos biométricos e incluso le sugiere al sector financiero utilizarlos como esos mecanismos o esas tecnologías necesarias para la identificación no presencial de manera segura entonces cuando abordamos este tema el Tribunal Supremo que efectivamente desde el año pasado lo intentó a través del proyecto de ley 21.321 que desde el colegio de abogados nos opusimos férreamente por lo mal planteado y lo amplio que se presentó el proyecto prácticamente dándole carta abierta al Tribunal para que recopilara cualquier cantidad de datos biométricos y comercializarlos a cualquier sector eso fue más o menos lo que planteó nos opusimos y bueno pero veo me doy cuenta que siguen trabajando en el tema aquí el punto es o lo que yo quiero presentar es que es preferible que el Tribunal haga esa funcione como ese esa institución central de verificación de identidad no presencial a dejarle eso a empresas privadas como por ejemplo lo están haciendo actualmente en México donde por ley incluso facultaron a los bancos para que recopilaran bases de datos biométricas de sus clientes quiere decir que un cliente que tenga tres cuentas bancarias en tres diferentes bancos en México cada banco va a tener datos biométricos de ese cliente con los respectivos riesgos que eso conlleva pasándonos a Costa Rica pues si el tribunal va a ser ese garante como institución pública de institución facultada para garantizar la identificación de los costarricenses pues si considero pertinente que sea esa institución la que tenga sus datos biométricos obviamente con todas las precauciones que ha indicado Daniel en el sentido de exigirle vía legal unos estándares unas características unas responsabilidades en el tratamiento de esos datos porque si hay sectores en la economía que requieren esos mecanismos de identificación el sector salud el sector financiero en los procesos de conozca a su cliente requieren de esos datos biométricos para seguir siendo sobre todo el sector financiero seguir siendo competitivos y seguir ofreciendo mecanismos no presenciales para sus clientes como tal entonces si quería como aportar esa parte de lo que realmente está pasando porque efectivamente ya hay tecnología que hace cualquier cantidad de cosas esta semana hicieron un evento en Europa de identidad digital y bueno estaban presentando los últimos avances en esta materia de datos biométricos y van bastante adelantados entonces lo que preocupa si es lo que ha señalado Daniel de que estemos y lo que señaló Luis Adrián Salazar al principio de que estemos tan atrás todavía y no hemos conformado esa discusión y no hayamos empezado a discutirlo entre especialistas a ver qué vamos a hacer al respecto por eso decía que el problema es decir hay servicios que deben en mi opinión hay servicios que tienen que prestarse y que es mejor que los preste directamente una entidad estatal que no permitirle al sector privado que sea quien realice ese tratamiento o esa recopilación de data porque entonces sencillamente el mercado negro para decirlo muy claramente se vuelve todavía más poco controlable de lo que ya es ¿verdad? este muy bien excelente me voy a meter en mala cuchara perdón vamos a proceder con la con una pregunta precisamente este don Juan Esteban a ver ¿qué es la identidad digital autosoberana? en Costa Rica es posible implementarla ok perfecto ¿qué escenario se podría desarrollar este ese ese modelo? ok aquí sí advertir y a la a la a la audiencia que nos acompaña que aquí voy a cambiar el chip completamente de lo que hemos venido discutiendo la identidad digital autosoberana es un concepto muy reciente que está en pleno desarrollo que todavía no ha logrado concretarse bien son más aspiraciones que existen en cuanto a este concepto entonces por eso digo yo que voy a cambiar como todo el panorama de lo que hemos estado discutiendo para eso hay que irme tengo que irme unos antecedentes de internet que voy a reseñar brevemente y es que cuando nace internet y se da el crecimiento de internet en los ochentas y en los noventas se concibe o se conforma con un pequeño error digamos no incluyeron un pequeño detalle y era esa capa de identificación en la internet como se planteó originalmente lo que se planteó fue una capa de identificación pero de computadoras de servidores y computadoras a través de lo que conocemos al día de hoy como la dirección IP que sigue siendo muy útil y como un un factor o un dato de evidencia incluso judicial en ciertos casos para identificar parcialmente a un usuario que está detrás de una computadora sin ser un dato certero entonces cuando nace internet ese es el único mecanismo protocolo que implementa para identificar a máquinas pero no para identificar a personas o usuarios por ende se llega a la se termina a los 90 con el boom del comercio electrónico entramos a la era del web 2.0 con redes sociales y todas las plataformas digitales dicen bueno necesitamos identificar a nuestros usuarios cada uno entonces por aparte comienza a implementar mecanismos de identificación y de autenticación eso es lo que se conoce como una identidad centralizada que al día de hoy es la que digamos domina la la interacción por internet que es una identidad centralizada es cuando hay una sola un solo gestor de la identidad de manera centralizada que dispone cómo va a construir esa identidad digital con qué datos y que le permite a esa persona autenticarse en su plataforma o en otras entonces se deja a discreción de cada plataforma de cada institución o de cada entidad ir construyendo esa identidad y crear estos mecanismos de autenticación esto obviamente conlleva unos problemas para el usuario y es que tiene múltiples identidades en múltiples plataformas con múltiples datos personales esparcidos por todo internet ¿no? y con el concebido con el conocido problema de los usuarios y password que tenemos que tener un gestor de password para poder gestionar todas nuestras plataformas pues a medida de que ciertas empresas o ciertas instituciones se volvieron más poderosas empezaron a ofrecer un mecanismo de identidad federada a terceros el mejor caso y el mejor ejemplo que todos lo conocemos es cuando Google o Facebook ofrecen toda su infraestructura y todos los datos electrónicos que tienen de nosotros todos los datos personales y le dicen a otras plataformas le ofrezco toda mi capacidad mi infraestructura y esta identidad digital que tengo de mis usuarios para que usted los autentique y no tenga que incurrir en implementar el mecanismo entonces claro a los terceros les queda más fácil traer la ventanita de Facebook de Google de LinkedIn y presentarle al usuario la facilidad de que con sus usuarios de estas redes sociales logren ingresar para el usuario aparentemente es un mecanismo muy amigable muy fácil porque lo va a hacer con su mismo usuario y password pero detrás de eso lo que ocurre simplemente es una una transaccionalidad de la identidad digital de esa persona donde esas dos empresas se están intercambiando datos de manera comercial cada uno con sus intereses comerciales de esa persona que se está autenticando pues ya en el 2012 entonces las ciertos activistas de la comunidad cripto plantean un escenario donde dicen esto no puede seguir pasando no podemos seguir dándole el poder a que ciertos terceros y ciertas plataformas sigan gestionando nuestras identidades y plantean un escenario entonces en el 2012 donde la autoridad de esa identificación sea el mismo individuo es decir donde sea el individuo esa fuente soberana aquí voy a empezar a hablar ya de conceptos muy filosóficos que no se han aterrizado tecnológicamente pero es lo que se plantea entonces donde lo que proponen estas personas estos activistas es que la persona sea esa fuente de su identificación donde no exista una autoridad central que lo identifique sino que su identificación o su identidad se vaya construyendo a través de atributos que vayan emitiendo las otras partes con las que interactúa en internet o en su contexto online ya en el 2016 a través de un blog que se llama el camino hacia la identidad soberana una publicación de Christopher Allen un cripto activista llamémoslo plantea ya unos principios de la identidad digital soberana centrada en el usuario que le permita tener el control de su identidad y de sus datos personales por ende que le dé autonomía en esos procesos de autenticación que sea una identidad interoperable que este principio de interoperabilidad es lo que más ha fallado en los protocolos que se han intentado implementar en internet de identificación porque no son interoperables digamos Facebook ha creado uno otras instituciones como el OpenID o el FIDO han creado sus protocolos pero ninguno ha sido exitoso precisamente por la falta de interoperabilidad entonces se propone que esta identidad digital autosoberana sea obviamente interoperable que exija el consentimiento del usuario que sea transportable y que se construya como mencioné ahorita a partir de la interacción con otras entidades en estos contextos digitales ya para aterrizar un concepto entonces una identidad digital autosoberana o descentralizada como también se conoce o autogestionada es la que le permite al usuario ser gobernada por el mismo ser gestionada por cada persona sin la intermediación de terceros y cuando se habla de terceros se habla de emisores de identidad es decir como esas autoridades centrales que emiten esas identidades entonces este movimiento lo que propone es que al igual de la filosofía cripto es eliminemos del centro al intermediario y entre pares identifiquémonos o trancemos entre pares con la confianza ahí sí que nos da blockchain y fue el mecanismo cuando se plantea la identidad digital autosoberana no se piensa en blockchain pero con el desarrollo de blockchain específicamente cuando llega a Ethereum se dan cuenta que ahí era la oportunidad entonces de traer esos principios filosóficos conceptuales y aterrizarlos en una blockchain con tres elementos principales la cartera digital o el monedero o la aplicación la blockchain como tal como esa plataforma que da certeza y prueba de verdad y la emisión de atributos y credenciales verificables o certificables a través de una de una blockchain entonces aquí voy a presentar algunos o explicar algunos casos de uso para seguir respondiendo ya entonces tenemos el concepto de identidad digital soberana que la mejor tecnología en la que se puede gestionar sería las tecnologías DLT o blockchain por las características que ofrece y por ejemplo ya hay proyectos pilotos que están en marcha que ya están funcionando por ejemplo en Argentina hay un proyecto donde en un barrio cierta en un barrio de escasos recursos que las personas no califican por su perfil crediticio a obtener a obtener estos estas calificaciones crediticias para las entidades financieras reguladas lo que está haciendo una fundación es creándoles una identidad digital autosoberana donde cada cual tiene una aplicación cada vecino y va recopilando ciertas credenciales o atributos de instituciones con las que interactúan ¿no? con la alcaldía con entidades que hacen microcréditos que les ofrecen microcréditos con la municipalidad que emite una credencial por ejemplo verificable de la dirección donde vive porque es uno de los mayores problemas de que no puedan demostrar fehacientemente a una entidad financiera regulada de dónde es que dónde es que viven o de dónde reciben ingresos entonces yo extrapolo ese este ejemplo y se me ocurre por ejemplo llevarlo a la feria del agricultor ¿sí? donde quizás muchos agricultores por su informalidad no califican para obtener créditos por todos los requisitos que piden las entidades financieras entonces cada agricultor podría tener una wallet esa wallet está asociada a su identidad oficial a través de un proceso de onboarding de reconocimiento biométrico precisamente donde a través de un selfie se hace una comparación con su suédula y valida la identificación de esa persona ya tiene entonces una llave pública en una blockchain es decir una una identificación dentro de esa blockchain y entonces a esa llave pública o a esa identificación de esa persona se van a empezar a asociar ciertos atributos o o credenciales verificables por ejemplo la municipalidad le podría emitir a ese agricultor una certificación una credencial verificable de que cada ocho días le alquila un puesto en la en la feria de Zapote ¿sí? y que ya lleva dos años o tres años pagándole mensualmente o no sé o siendo parte de esa actividad económica dentro de esta de esta feria del agricultor eso ya es un atributo y una credencial de una fuente confiable otra podría ser la empresa de transporte que contrata de jueves a domingo para llevar todo los el producto a la feria donde hace su actividad comercial y esta empresa de transporte podría emitir otra credencial verificable en una blockchain y ya con esos atributos que va recopilando se va identificando en su contexto y podría haber un tercer participante que sería una fintech que ofrezca microcréditos y que no requiera quizás someterse a las imposiciones de las entidades reguladoras financieras y de esta forma comienza a gestarse un ecosistema que va a generar inclusión social y financiera en algún otro sector y ya para llevarlo a un nivel más macro un mecanismo de estos en Costa Rica también se podría presentar con el cumplimiento de la política conozca a su cliente donde sea una institución central la que realice este proceso de conozca a su cliente emita una credencial verificable y le evite al consumidor financiero tener que ir por todas las entidades donde quiere afiliarse haciendo el KYC y dejando sus datos personales en cada entidad sino que ya con ese código QR se estaría identificando o estaría presentando su credencial ante los bancos que ya él cumplió con este proceso con esta política de conozca a su cliente esto entre otros ejemplos que se puede que podría explicarles hay otros universidades etcétera excelente muy interesante no voy a seguir con mis preguntas porque ya se nos está empezando a ir el tiempo pero bueno ya comentaste algo pero digamos que primeros pasos que por donde crees que se podría instruir esta modalidad acá en Costa Rica bueno para los que crean que este modelo todavía está muy muy crudo y y y muy idealista pues ya Europa le está metiendo el diente fuerte al asunto lo está regulando en el próximo reglamento EIDAS 2 ya en junio presentó la primer primer borrador de propuesta y para responder puntualmente Mauricio lo que hay que hacer es empezar a darle efectos jurídicos a estas tecnologías y a estos modelos de identificación como Europa muy bien lo está haciendo a través de un grupo de expertos como lo planteó Luis Adrián al principio que son necesarios para ir creando todo este conocimiento entonces en Europa hay expertos de varios países que se han reunido y ya le están dando forma legal a todos estos mecanismos entonces por ejemplo emiten en una norma una definición legal del libro mayor electrónico que no es otra cosa que una blockchain o de una cartera de identidad digital europea que es un software una aplicación emitida por un tercero de confianza que facultado por ley está autorizado a emitir estas carteras bajo unos estándares de ciberseguridad de protección de datos y unos estándares de desarrollo tecnológico que permitan garantizar obviamente toda la legalidad de este trámite y también regula lo que llaman las fuentes únicas o las fuentes verificables que son estas instituciones o estas entidades o empresas o personas físicas también que pueden emitir declaraciones electrónicas de atributos certificadas por ejemplo universidades instituciones públicas empresas privadas que emita una certificación verificable como que yo trabajo en esa empresa entonces yo a través de un código QR o bueno o lo que hace el EDUS el EDUS emite a través del código QR una certificación verificable de que yo ya tengo el esquema de vacunación el código QR en este caso es lo más similar al modelo de identidad digital autosoberana con la diferencia que este modelo radica en una blockchain a través de un mecanismo descentralizado porque Europa lo que dice es ok no me gusta esto que sea descentralizado porque la identidad oficial es por lógica centralizada entonces esa parte no la vamos a adoptar pero si me gusta la soberanía y el poder que se le da al ciudadano para empezar a gestionar sus datos y el decidir a quien le comparte una credencial o sus datos y cuando le revoca ese permiso entonces yo podría empezar a trabajar en una empresa mostrar mi código QR que demuestre que soy abogado colegiado y que soy mayor de edad y que tengo mi título académico todo eso se hace a través de credenciales verificables donde no tengo que dejar los documentos en esta institución y cuando me desligue de esta empresa en 2, 3, 4 años simplemente revoco esos permisos para que ellos ya no puedan seguir verificando esta información y acceder a mis datos esto pues en un gran resumen que les hago pero esto da para 3, 4 horas de buena charla muy interesante el tema muchas gracias este bueno vamos a a ver ya se nos se nos está acabando el tiempo pero me gustaría hacer como una especie de segunda ronda de preguntas tal vez ahora sí si para respetar digamos el orden de la exposición si en relación por ejemplo con identidad digital en servicios de salud este tanto Juan Esteban como Daniel quisieran hacer alguna intervención o consulta de lo que expusieron este Marión y Mariela bueno no sé si si quizás a mí de lo positivo que he visto en el proceso es que decidieron adoptar el reglamento europeo de certificados y pasaportes COVID y lo digo porque y creo Mauricio París alguna vez lo explicó en un artículo que escribió en la república y es que ellos en eso han sido muy ordenados y lo tienen muy claro y van hacia su objetivo que es el mercado único digital para Europa y lo hacen a través de grupos de trabajo muy juiciosos muy disciplinados que van estudiando cada materia entonces ellos al emitir estas regulaciones prácticamente nos están permitiendo pegarnos de ahí y aprender de lo que ellos están haciendo y economizarnos un montón de trabajo entonces sí en ese sentido el código QR eso me gustó igual me sigue preocupando eso de que yo llamo la privacidad por confianza es decir que si ellos dicen que debemos confiar porque no hay recopilación de datos simplemente debemos confiar porque no hay mecanismos quizás para poder verificar eso me gustaría más transparencia tecnológica aunque sé de los riesgos que implica darle transparencia ya a la tecnología como tal por obvias razones pero bueno eso sería como el único comentario que tendría al respecto respecto a la parte de identificación en salud o lo que se ha visto recientemente yo tengo que coincidir con vos efectivamente la implementación del certificado COVID digital y esto es importante que la gente lo sepa sigue precisamente reglamento de la Unión Europea emitido el 14 de junio del 1935 y todo el sistema está implementado en el ámbito digamos de lo que hoy por hoy en materia de protección de datos es reglariamente lo más estricto y lo más evolucionado que hay entonces yo coincido totalmente en que ese modelo que se buscó es preferentemente más satisfactorio para garantizar a nosotros que además nos permite convalidar digamos el certificado como Europa y otros países Panamá creo que ya también lo tiene pero a ti don Daniel quiero interrumpir a Panamá de tiempo disculpen que los interrumpan lastimosamente vamos a tener que dejarlo hasta aquí ya que tenemos más de 15 minutos atrasados con el tiempo que teníamos planificado para el panel quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en la mañana de hoy también quiero preguntarle a las personas que nos estén observando si tienen alguna pregunta algún comentario es totalmente bienvenido yo para ir cerrando quiero darle la palabra a Marión Marión si querés hablarnos del estudio rápido menos de un minuto para poder entonces concluir la mañana del día de hoy bueno me la deja difícil en un minuto pero quiero rescatar algo que me llamó mucho la atención una palabra que utilizó Daniel y es que a veces son soluciones chambonas me hizo mucha gracia que utilizara esta palabra porque si a veces son como esas tecnosoluciones que no están como bien sustentadas y si quería mencionar algunos ejemplos por ejemplo de este estudio de identidad de caretas digitales que lanzamos en Ipantec se identificaron tres sistemas de identidad digital utilizados durante la pandemia uno fue alerta de Guatemala la protégete de Panamá y en Costa Rica la aplicación del edu como acá probablemente todos sepamos no es nueva no fue diseñada exclusivamente para seguimiento COVID como por ejemplo en los otros países pero situó adaptaciones como el semáforo del riesgo personal donde se respondían algunas preguntas para conocer el riesgo de contagio etcétera hubo hallazgos bastante interesantes pero me gustaría destacar algunos como en materia pues normativa ¿verdad? primero y es que no hay un marco legal específico sobre identidad digital en estos tres países en el caso de Panamá y Costa Rica lo que hay es una ley sobre protección de datos personales pero no figura este término de identidad digital en el caso de Guatemala ni siquiera hay una ley de protección de datos personales sin obstante la constitución si reconoce el derecho a la autodeterminación informativa pero lo que quiero rescatar con esto es que en todo caso por ejemplo la ley costarricense pues ya tiene sus años cada día estamos quedándonos más atrás y consideramos también los avances en la digitalización desde que fue diseñada aprobada y hasta ahora y con respecto a Panamá este año entró en vigencia la ley de protección de datos personales y algo bastante interesante que quería rescatar es que a través de la dirección de participación ciudadana fue presentada una iniciativa de ley sobre identidad digital interoperable omnicanal entonces como hemos mencionado en todo el panel ¿verdad? qué importante es esto cuando ya se empieza a involucrar a la ciudadanía aunque aquí no fue tanto que se involucró a la ciudadanía sino fue una iniciativa ciudadana como tal pero qué importante es cuando ya hablamos de identidad digital pues que sea algo multisectorial ¿verdad? que involucre a la academia al sector público el sector privado etcétera etcétera y creo que por eso también rescato la importancia de este panel que pues estamos aquí organizaciones de la sociedad civil también qué bueno que tuvimos representación de la caja ¿verdad? por parte de Mariela y también de la academia entonces creo que el debate debe seguir por ahí y es algo que va a seguir emergiendo y por tanto es tan importante tener este tipo de conversaciones Muchas gracias Marión ahora me gustaría darle la oportunidad a Mariela para que era en un minuto también o menos sus conclusiones al panel el día de hoy Bueno muchísimas gracias este igualmente difícil un minuto pero pero bueno al final de cuentas creo que que si bien es cierto tenemos que cuidarnos de y me voy a llevar la palabra de las soluciones chambonas este sí que que un poco como lo hablábamos al principio necesitamos avanzar y y a veces este por querer a ver que que no quiero en ningún momento decir que no tenemos que tomar absolutamente todas las previsiones que no sean que no sean posibles de cara a la protección de datos pero también necesitamos dar primeros pasos y tratar de de manejar un poco el temor que que se ha generado particularmente en la sociedad costarricense a través de de pues con motivo de de los acontecimientos por todos conocidos verdad este del tratamiento de datos y que no sea esto lo que nos impida seguir seguir trabajando este y pues en soluciones que redunden precisamente en lo que en lo que hablaban ustedes ahora o sea ya el el identificarnos en línea nos nos es tan orgánico que que verdaderamente todo lo demás debiera de seguir ese curso y y siempre tratando de tomar las mayores previsiones del caso pero tenemos que tratar de de romper esquemas y seguir adelante este y la y el y el hacer nos va a ir dando ciertamente el el cómo y nos va a permitir eh apuntar este y corregir lo que lo que sea necesario también de camino muchas gracias muchas gracias Mariela a ti por acompañarnos la mañana de hoy quiero darle la palabra a Daniel también en el minuto gracias a días eh sí efectivamente a ver yo quiero dejar claro que es absolutamente esencial utilizar datos en el siglo 21 para generar política pública para generar beneficios para la sociedad en este caso para que también las personas puedan acceder eh al entorno digital y a servicios digitales tanto privados como públicos eh en línea y es esencial y todos queremos eso eh sin embargo insisto yo lo único que quiero es que hagamos las cosas bien que tengamos en pie verdad normas que nos protejan realmente y que permitan pues construir estos proyectos de manera de manera segura si vemos por ejemplo la auditoría que dice la contraloría el MISIT con el tema de identidad digital lo primero que les dice es perdón pero es que el tribunal de superman elecciones tiene una iniciativa por acá y ustedes otra por allá entonces que es lo que está pasando verdad entonces van a ir otra vez es un ejemplo evidente de improvisación y de falta de comunicación el tema de identidad digital que está promoviendo el MISIT no sabemos en qué consiste yo no sé en qué consiste no se ha publicado nada al respecto es lo hacemos aquí a espaldas vamos a hacer nuestro proyecto y tomen después se publica y esto es lo que hay si les gusta bien si no les gusta también esto es lo que hay punto eso es lo que yo insisto que no debería ser así y lo decía muy bien Juan Esteban en la Unión Europea estas cosas se hacen y se avanzan porque se hacen bien porque se hacen consensuados se hacen con expertos con todos los actores involucrados eso es lo que marca la diferencia muchas gracias muchas gracias Daniel por tus últimas palabras del panel el día de hoy ahora me gustaría pasar con el último invitado el doctor Durango muchas gracias y definitivamente son la tecnología va tan rápido los servicios que se ofrecen en los mercados son tan innovadores van tan rápido que nosotros nos cuesta estar al día en materia legal nosotros me refiero a los abogados que estamos trabajando en la calle ahora a un gobierno o a un estado como tal es muy complejo deben haber grupos en mi opinión permanentes de estudio de estos temas con influencia en los sectores regulatorios donde existan participantes de diferentes sectores para poder tomarle el pulso y llevarle el pulso a todos estos cambios porque o lo hacemos de una manera organizada o hay otros que lo van a hacer por nosotros al criterio de ellos y bajo los principios éticos morales y los valores de ellos entonces si debemos tener mucho cuidado en eso y quiero cerrar con ese comentario quiero entonces darte las gracias Juan por acompañarnos la mañana de hoy yo antes de dar por terminado yo quiero ya para concluir mencionar que efectivamente estamos viviendo una era de digitalización una era de datos hay una frase que a mí siempre que contextualiza todo esto y es que el que tiene los datos tiene el poder entonces hay que tener mucho cuidado con la protección de datos personales y lo que vayamos a hacer en identidad digital también traigo a la palestra bueno ya a la conversación ya finalizando dos ejemplos importantes que yo creo que como países centroamericanos latinoamericanos debemos vernos en ellos desde IPANDET que somos la organización de derechos humanos de privacidad hemos recibido numerosas pedidas pedidos de ayuda internacionales desde que cayó el Kabul en Afganistán sobre todo porque en manos de los opositores al gobierno han caído herramientas de identidad digital datos biométricos entonces podemos ver la peligrosidad de estar identificados o tener bases de datos que no son robustas siempre se aconseja entonces verificar los beneficios versus los riesgos también en Estados Unidos es muy común ver los falsos positivos que se hacen a través de rasgos biométricos el uso de datos biométricos y detenciones a personas ilegalmente así que yo quiero dejar eso como en el pensamiento qué es lo que queremos lograr con la identidad digital qué es lo que queremos lograr con los datos personales y siempre pensarlo desde una conceptualización de los derechos humanos y desde el ciudadano en sí y ya para terminar agradecerle a cada uno de ustedes por habernos acompañado en la mañana de hoy a todos nuestros a todos nuestros panelistas al moderador igualmente al primer expositor que nos estuvo acompañando e invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales de los cuatro organizadores igual forma nuestras páginas web si tienen una pregunta o algún comentario saber qué otro tipo de tema quisieran hablar en otra ocasión yo creo que este panel ha dejado muchísimos temas o muchísimas cosas que pueden ser discutidas en un próximo evento así que sin más agradecerles y que tengan un lindo día hasta luego muchas gracias saludos a todos hasta luego gracias buen día gracias 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 gracias